Muchísimas gracias, presidenta, señorías todos. Bueno, pues, al señoría Javier Garcinuño, al cual me une amistad y admiración. Primero, le agradezco que no haya admitido la primera enmienda, que además lo pide el colectivo CERMI, Plena Inclusión y, efectivamente, es algo que sale, además, publicado en diferentes revistas especializadas con tal teja. Después me uno también al petitum, bueno, al petitum, al discurso de la anterior senadora, relacionada con que, efectivamente, si yo me hubiese cogido el texto, efectivamente, íntegro, como usted lo ha planteado, de la Patagonia o solo mujeres, en vez de mujeres y hombres, pues, a lo mejor hubiésemos dicho que no. Pero aún así somos, señores de Estado y señoras de Estado, vamos a decir que sí. Y en cuanto a Ceuta y Melilla, ¿sabe lo que le pasó a usted? Digo, usted ha cogido la primera línea, que dice que es mejorable ampliar los grados de formación, pero no ha cogido atender a las especialidades de la discapacidad de tal forma que puedan llevar a cabo esta opción educativa con los medios o recursos que precisen, que precisamente de eso insta la misma ley educativa y hasta la misma delegación de Gobierno socialista lo ha dicho. Entonces, no lo entiendo. Póngase ustedes en de acuerdo entre su propio partido y, sobre todo, ustedes que son dignos senadores, que viene de Senex, una cámara revisora de segunda lectura, que mejora el texto que viene del Congreso. No le hagan, no digo pleitesía, pero que siempre se pueda aportar, que esta cámara está para aportar. Y un Ceutí, junto con un melillense, tenemos que luchar porque en tres competencias importantísimas que aquí caen no las tenemos nosotros, las tienen los servicios centrales y, actualmente, su Gobierno de la Nación. ¿Y sabe por qué no admiten el primero? No estoy confuso. Una enmienda no puede ser como una moción de cuadrofolio, señoría. Una enmienda debe ser pequeña. Y, si bien se lee, se ve. Si tengo que decir, EFP básica, vengo de un centro donde están todas las familias profesionales de servicios socioculturales a la comunidad, soy docente. Vengo de un centro donde hay un grado formativo específico, el único de Ceuta, para viveros y jardines. Uno en todo Ceuta, territorio del Ministerio de Educación, para niños con edades educativas especiales. ¿Y sabe qué le pasa? Que, cuando termina, lloran porque no tienen otro acceso formativo. Así que, explíquese a los EUTíes. Lo único que usted dice, mañana lo van a ampliar, lo van a mejorar. Bueno, aquí queda la frase de Herodoto de Alicarnaso. El espacio y tiempo cuentan. Por lo tanto, hoy está antes que mañana. Entonces, el agradecimiento por haberlo admitido. Y me incomoda que no quiera ver las realidades socioculturales, económicas y interadministrativas de Ceuta y Merillas, porque, entre otras cosas, ese punto, segundo, cuesta dinero. Cuesta dinero el Ministerio de Educación. Y si tenemos una Ministerio de Educación que todavía no lo ha cumplido, lo que a fecha de 4 de junio dijo en sede parlamentaria de que va a crear aulas especiales y llevamos un año y pico esperando, ¿qué vamos a esperar de otra cosa? Así que quedo solamente con eso. Y recuerden siempre que la atención a la mujer, al hombre, a la niña y al niño con discapacidad, tiene que estar. Y todos los grandes agentes y personas especializadas, entre ellos me voy a la Carta Social Europea, Carta Social Europea, habla del acceso a la enseñanza técnica superior y universitaria, criterio de aptitud individual. Y insta a los gobiernos, los cuales hemos refrendado, salvaguardar y promover los ideales y principios que son patrimonio común y favorecer el progreso económico social, en particular mediante la defensa, el desarrollo de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y la inclusión. Así que, con eso, gracias por una parte. Por otra parte, veo que no han querido porque el Gobierno tira mucho. Y muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Gracias.